Los vecinos del lago de Mirazul, una comunidad aquí en El Médano, ya llevan años luchando para que se solucione pues esta situación sobre una piscina, unos parkings supuestamente mal hechos y lo peor de todo ha venido tras el temporal porque hay unas especies de jardineras que están muy muy cerca de las ventanas de su casa y esto trae pues unas consecuencias muy desagradables. Eduardo, estás acompañando hoy a tu vecino Antonio, que los dos viven justo en la planta baja en la planta baja del lago de Mirazul y con el temporal han vivido, me imagino que unos días espantosos, cuéntanos. Sí, la verdad que esto ha sido una asquerosidad, digamos, porque está todo esto de embarrado y la verdad que la vista de nuestra casa es una vergüenza, no es la casa de nuestro sueño ya, ni nada por parecido. Esto da lástima, el ayuntamiento no hace nada, nos da larga, siempre nos viene diciendo por qué no protestamos antes, nunca nos han dejado protestar, protestamos, pero siempre nos han dado largas y largas y una cosa y otra. No nos han hecho caso a nada, a reivindicaciones y mira, ahora tenemos ahí al compañero que, bueno, está ahí intentando hacer lo que puede, a ver si nos hacen caso y espero que no le pase nada, la verdad. Efectivamente, esas protestas, bueno, ya han llegado yo creo que a su cumbre máxima con lo que están haciendo hoy aquí, porque han puesto un par de pancartas, bueno, pues reivindicando sus derechos y también Antonio se ha colgado de la terraza del edificio en forma de protestas con un andamio. Esto puede ser un poco peligroso. Están aquí desde las 9 de la mañana esperando a que algún representante municipal pues venga a hablar con ustedes, ¿no? Algo así, a ver si me parece alguien y nos da una solución, porque tampoco nos dan, han venido, han puesto ahí unas palmeritas, han puesto como para callarnos, como si fueran a hacer algo, pero en realidad vienen dos días, se van, no sabemos, no nos quieren decir tampoco exactamente lo que piensan hacer y nos tienen así, en dudas, ni nos responden, ni nos hacen caso. Claro, aquí el problema yo creo que son tres cosas, primero la piscina que ha intentado, bueno, cubrirla con tierra y tienen unas palmeras, el parking también, porque quiero que me expliques un poco qué pasa con el parking, porque hay cierto enfrentamiento entre los vecinos, hay unos que los usan, otros que no, cobran por eso, ganan dinero, ¿qué ocurre aquí, Eduardo? Hay alquilados, por lo que vemos, hay garajes alquilados, es un garaje ilegal que no tiene por qué estar ahí, nosotros entendemos la situación de los de arriba que han pagado por esos garajes, pero también nosotros hemos pagado por esto y nunca nos han dejado utilizarlo y tampoco están las condiciones, se ha hecho esto en una altura sobre elevada que está afectando nuestras casas y solo pedimos un poquito de dignidad, que tampoco es, no sé, buscar algo de seguridad en nuestras casas, porque aquí como puede ver... Aquí es complicado porque... Para entrar hay que bajarse, no hay que subir, ¿verdad? Aquí es complicado porque tenemos... Esto es una jardinera, supuestamente, ¿no? Sí, supuestamente. Lo tienen a ras de la ventana, de toda la planta baja, como he dicho, con el temporal, ¿qué pasó? ¿Que se metió todo el agua? Sin un dos, sin un dos de agua, hemos tenido el agua ahí hasta, yo qué sé, 20 centímetros de agua, y es un asco, un asco que no encontramos sentido, la verdad, esto, y aparte en cuanto estaba de jardinera, nunca fue jardín, siempre fue más bien una escombrera, no han cuidado siquiera de, por lo menos, de que ya nos tienen esto, tenernos unas flores o algo bonito, pero siempre ha habido escombros, basura, y bueno, no nos han... No nos han ayudado. No nos han ayudado ni nos han hecho caso a nada, a nada. Y la solución tiene que ser urgente porque, bueno, ya estamos en épocas de lluvia, ¿no? Y puede ser, pueden vivir unos días peores. Sí, nosotros pedimos el derribo, el derribo cuanto antes, que esto ya nos está amargando la vida. Hicimos ocho años aquí dando batalla, han estado otros presidentes de comunidad, han estado batallando con la historia, pero se han ido cansando también y hemos... También lo han intentado por la vía judicial. Sí, lo tenemos denunciado también, pero bueno, a ver, eso es lento, la ley es lenta aquí en España. ¿Hasta cuándo piensa estar tu amigo colgado ahí arriba? Pues, por lo menos hasta que alguien baje y nos dé un compromiso, por lo menos un compromiso de algo. ¿Te ha acercado la policía? No, todavía no ha llegado nadie, recién nos hemos colocado todo y bueno. O sea que si no viene nadie podrá estar ahí hasta mañana. Bueno, a ver, el hombre, todo lo que pueda aguantar, él hace su sacrificio y bueno, intentamos... A ver, que si alguien nos escucha... Oye, cuéntame una cosa, porque he visto aquí solamente un piso, un apartamento que se vende, pero con esta situación yo me imagino que todo el mundo querrá salir corriendo de aquí. La verdad que vender aquí es bastante difícil porque no... Ya puedes ver, las vistas no son las ideales y la gente... Y ha perdido muchísimo valor en los pisos. Se ha perdido muchísimo por toda esta basura que esto no... Quien te compra un piso en un bajo que está a ras de carretera. No, no, no es muy lógico, la verdad. Bueno, muchas gracias. Eduardo está colgado desde la terraza de Mirazul 1 a dos pisos del suelo, ¿no? En forma de protesta. Eduardo, ¿qué haces arriba? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? Estaremos aquí lo que aguantemos, pero lo que queremos es una respuesta. Vamos a estar aquí hasta que el ayuntamiento aclare todas las incertidumbres que nos está generando. Ellos hace un par de semanas manifestaron la voluntad de derribar por lo menos esto. Creemos que tenemos toda la razón. Nuestras viviendas son cosas que están protegidas por la Constitución, el derecho a una vivienda digna. No podemos seguir tolerando, que ya llevamos ocho años, el que nuestras viviendas estén sometidas a esta indignidad a cambio de dejar o de que nos enfrenten a la situación de los señores que tienen sus parkings, que respetamos mucho. Pero esos parkings están mal diseñados. El ayuntamiento ha tenido que reconocer ante el juez que no tienen ninguna legalidad. La alcaldesa lo ha reconocido ante los medios de comunicación y no sé cómo lo van a hacer. Pero yo no puedo esperar más, que los legalicen como puedan, como quieran. Pero esto no puede seguir así. Y con el temporal, con la borrasca, esto se ha puesto peor porque vemos una parte del muro derrumbada, incluso letreros que han venido a parar aquí adentro, justo al frente de la ventana de tu casa. Yo invito a las personas que vean los vídeos que hemos colgado en YouTube del día que llovió aquí. El vídeo se llama El Médano Piscina Municipal 1 y Piscina Municipal 2. Y podrán ver la sensación que se tiene de estar en una casa y estar intranquilo porque una pequeña tormenta, porque tampoco fue para tanto, te llega y se pone a subir el agua y no sabes lo que va a pasar, ni si se va a colar en tu casa, ni nada, porque no sabemos cómo está eso. Oye, independientemente de que vengan representantes municipales hoy a hablar con ustedes, bueno, no es muy probable de que la solución también la encuentren hoy mismo. Entonces, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿Quedarte ahí hasta que derrumben esto? ¿O simplemente quedarte ahí hasta que vengan a hablar contigo, a conversar con ustedes y acordar una solución dentro de un par de días? La solución está comenzada y el ayuntamiento la ha paralizado. Hace un par de semanas una persona del ayuntamiento apareció aquí y dijo que el problema se iba a acabar, que nos iban a derribar esto y de hecho todos esos escombros se supone que se los iban a llevar. No ha sido así y han paralizado la actuación. La alcaldesa nos dice que no puede poner en peligro estructural nuestro edificio, cuando le hemos dicho mil veces que esta plaza se adosó a nuestro edificio dos años después, que no hay ningún problema, pero evidentemente yo no soy arquitecto, pero es que desde abril estamos esperando y de la boca de la alcaldesa salió que iba a venir el arquitecto a determinar si era posible lo que pedíamos. Desde abril hasta diciembre que estamos ya han pasado un montón de meses y no podemos ya retrasar la solución. Lo que nos diga seguramente nos lo ha dicho ya. Es el problema. Estamos aquí colgados, es una medida desesperada, porque todo lo que tratamos de hablar con ella, subimos cada semana y nos encontramos con que está ocupada, con que no puede, con que no nos llama. Son ilusiones y evasivas. Todo para qué? Para conservar unos parkings que no tiene manera de legalizarlos, que haga ella lo que crea conveniente para legalizarlos, pero que no nos afecte a nosotros, que quite eso y que haga lo que quiera con los demás. Aparte, hay otro problema con el número de plazas de parking. Dice que va a quitar dos plazas de parking aquí. Yo me pregunto, si este parking estaba proyectado con 55 plazas, ¿por qué ahora tiene 62? Para mí es evidente. Ha habido personas muy inteligentes que han cogido un bote de pintura y han pintado en el coche y se han hecho plazas de más para alquilar o para tener más coches o para lo que sea. ¿Por qué esas personas sean tan inteligentes? Nosotros tenemos que estar pagando esto. Aquí hay un niño de menos de un mes de vida. Allí hay una señora jubilada, muy mayor, que duerme sola. Aquí había una chica embarazada que se tuvo que ir por miedo. Y todo eso son pequeños dramas humanos que parece que al ayuntamiento no le interesan. Y sin embargo, el asunto de que allí quitar dos plazas de parking que las han cogido por la cara, le crea un gran problema. No estamos dispuestos a seguir con esto. Que separen los parking de nosotros. Aparte, esos parking no tienen ningún tipo de licencia municipal, de sistema contra incendios. Si pasa algún accidente, encima nuestro edificio se va a ver afectado. No lo queremos a nuestro lado. Queremos que lo quite ya. Y que solucione el problema de los parking como quiera. Nosotros no queremos saber nada del problema de los parking. Queremos que nos quite esto ya. Y que nuestras viviendas tengan un mínimo de dignidad. Muchas gracias.